Hola, buenas. Hoy en este vídeo realizaremos otro dibujo sobre Halloween que consistirá en dibujar una calabaza. Empezaremos realizando esta curva en la parte de abajo. Haremos así. Ahora realizaremos esta otra forma, que será desde por aquí, esta curva y desde por aquí igual. Haremos así esta otra curva. Dibujaremos otra curva más desde por aquí, así y desde este lado igual. Así. Ahora realizaremos estas formas, así, otra por aquí y otra más por esta parte. Haremos este hueco y dibujaremos el tronco. Será así. Dibujaremos ahora la cara, que serían estos dos ojos, uno por aquí y otro más en esta parte. Así y así. Dibujaremos también estos otros triángulos en el interior. Así. Ahora la nariz, que sería otro triángulo más y en el cual dibujaríamos estas dos líneas. Así. Y no faltaría por realizarle solo la boca. Empezaríamos desde por aquí, así hacia abajo. Dibujaríamos uno de los dientes, otro de los dientes por aquí y hasta aquí. Ahora dibujaremos tres dientes. Uno por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Haremos así, por aquí, en medio dibujaremos otro, seguiríamos y ahora aquí, el tercer y último diente. Así. Dibujaríamos esta parte de abajo, estos bordes, así, hasta aquí, así, esta parte también. Bien. Así. Y por último, esta otra. Haríamos por aquí, alguna forma así. Y ya tendríamos hecho este dibujo. Espero que os haya gustado, que os salga igual de bien a vosotros y nos veremos en mis próximos vídeos. Adiós. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.